Ay, lo que me propones me placería enormemente, Liberto, pero es un imposible. Ojalá pudiéramos ir juntos al teatro, lejos de Acacias, libres de miradas y chismorrios. Intentémoslo. Solos, tú y yo. Sin más. Pero el mundo es un pañuelo y esta ciudad lo es mucho más. ¿Quién te dice a ti que no nos encontramos con un conocido? A ver. Bueno, eso es cierto. O con algún amigo de mi tía Susana, o de tus hijos... ¿Qué les va con el cuento de que nos han visto juntos? ¿Cómo lo justificaríamos? De ninguna manera. La cosa está complicada, sí. Porque jugamos con fuego. La otra noche estuvimos a un suspiro de quemarnos. Aún me tiemblan las piernas al pensar que Susana casi nos descubre. Pues... Ay, que ya que viene alguien... Pues nada, Liberto, que... que Leonor y Pablo han marchado esta mañana temprano a trabajar. Leonor al diario y Pablo a la hípica. Vaya, pues qué lástima, doña Rosina, porque pasaba cerca de su casa y dije, pues voy a ver si les saludo. Pues no te preocupes, ¿eh? Porque yo les doy noticia de tu visita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Yo le traigo el desayuno, señora. Pues muy bien, pues déjalo en la visita y te retiras, ¿eh? Puedes ya. ¿Qué, qué? ¿Qué ocurre? Pues... Que yo me preguntaba, señora, si me dejaría tomarme la tarde libre. Es que... bueno, que tengo una cita con mi Martín. Bueno, él pretende darme una sorpresa. No es una cita del todo. Y no sabe usted lo romanticón que es el zagal cuando se pone. No, no te entiendo, Casilda, ni te he pedido explicaciones. Si dejas la faena hecha... Si haces la faena te puedes ir, te puedes ir. Pues agradecida, señora. Y mucho. Es usted más buena que el pan. Y a tus labores, que no te va a dar tiempo. Sí. Hasta en mi propia casa me veo obligada a guardar las formas. Lo sé. Ojalá pudiera besarte sin disimolo. Salir a la calle cogidos del brazo. Ay, yo también lo deseo tanto. Y más sabiendo que por Maximiliano no hay problema. Que no va a decir nada al respecto, ni una queja. Pues... claro que no, querida. No puede hacerlo, ha fallecido. Sí, supongo que en la mayoría de casos eso sería un impedimento. Bueno, supongo que te refieres a que ya has superado la memoria de tu difunto esposo, ¿no? Sí, sí, eso, eso, eso quería decir, sí. Yo sería capaz de enfrentarme a todo el mundo. De gritar a los cuatro vientos lo mucho que te amo. Pero mucho me temo que tú no estás en la misma situación que yo. Que no te sientes tan libre para actuar de esa manera. No. Y no por falta de ganas. Lo sé, y no te culpo. Las malas lenguas se cebarían contigo. Sí, mi reputación quedaría por los suelos, Riberto. Además, dime una cosa. ¿Cuánto tiempo crees que podemos mantener nuestro amor en secreto? Libre de miradas indiscretas como pretendemos. Y más teniendo en cuenta que este lugar está plagado de chismorreos. ¿Eh? Se montó...